¿Qué significa minar criptomonedas? La minería es lo que mantiene la red Bitcoin en funcionamiento, creando nuevos bloques en la cadena y verificando las transacciones de Bitcoin. Las transacciones son verificadas por mineros que utilizan hardware especial para resolver acertijos matemáticos. Los mineros son recompensados por su trabajo con Bitcoin. Implicando que este método implica resolver problemas matemáticos a gran velocidad mediante unidades de procesamiento gráfico especializadas, conocidas como GPU. ¿Cuál es el riesgo de minar criptomonedas? Los riesgos de operar con criptomonedas están relacionados principalmente con la volatilidad del mercado de criptomonedas. Como representan un riesgo elevado, es importante que entienda los riesgos antes de empezar una inversión en criptomonedas. ¿Es rentable minar Bitcoin en 2024? A día de hoy, podemos decir que es rentable minar Bitcoin, BTC, en España en 2023. La única manera de que sea rentable es tener una tarifa eléctrica muy baja o disponer de paneles o placas solares. El aumento del precio de la luz de los últimos meses ha provocado que sea mucho menos rentable minar Bitcoin, ya que al utilizar procesamientos gráficos especializados, en grandes cantidades de ellos, conocidos como RIG de minería, utiliza mucha energía eléctrica y pueden haber altos costes, que no se pueden remediar con las ganancias, es decir, perdidas. Pero minar Bitcoin desde casa aún es rentable en algunos países de América Latina, ya que el coste energético es mucho menor. Aunque es importante saber que en 2024 hay otras criptomonedas que convienen minar antes que Bitcoin. Entonces necesitamos calcular la rentabilidad de minar criptomonedas. Para calcular la rentabilidad de minar criptomonedas con ASICS y RIGS de minería, deberás conocer la potencia de minado que tiene tu equipo y tu tarifa eléctrica. Para calcular las posibles ganancias o perdidas.